Hay buenos boxeadores con bomba, delante, lo que sea. Hay muy pocos que consiguen, yendo atrás, hacer un golpe fuerte. Esto es real. Todo lo demás es fantasía. ¿Estás bien? Venga, con otro. ¡Esto es real! Es otro concepto muy importante de la cosa escrima. Desde aquí... Si tengo mi móvil en la mano y él me ataca, ¿por qué no usarlo? Todo nos sirve. Y por eso cuando entrenáis con las armas, con el palo, no entrenáis siempre en posiciones cómodas. Pongáis en posiciones incómodas, como pies juntos. Es una posición muy incómoda. Eso no es cómodo. Intento hacer lo mejor posible. Cógete el palo a mitad. No. 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 Hola amigos, soy Alex y estamos en Anfiteatron. Hoy con nosotros está Sifu Marcos. Hola, muy buenas, encantado. Marcos, eres profesor de Artes Marciales, pero es Vinchun y Escrima. Yo principalmente entreno Vinchun y Escrima, entreno algunos otros estilos, pero yo soy ahí, no doy clase, sino yo entreno mismo, porque me gustan los Artes Marciales, y he empezado como muy joven a entrenar Artes Marciales, he empezado con Judo, y por eso he empezado con el entrenamiento de Judo hace dos años y medio o algo así, porque me gusta, no porque lo quiero combinar con mis Artes Marciales o lo que sea. ¿Cuándo empezaste? Con ocho años empecé Artes Marciales. ¿En Alemania? ¿Eres Alemán? Sí. En dos diferentes distancias, lo hago corto, corto largo, largo, corto, eso hay que usar también, ¿vale? Dos veces, tranquilamente, muy tranquilo. Venga. De Judo, ¿cómo pasaste a Vinchun? ¿O no pasaste? Es como... De Judo hice, de joven, claro, el Judo, un año o medio o dos años o algo así, y siempre estaba en la busca algo diferente. Lógicamente también influido de las películas de Bruce Lee y otros Artes Marciales, lógicamente, que en la temporada eran muy modernos, y quería buscar otra cosa, pero realmente no sabía qué buscaba. Entonces, entre amigos, ya en su tiempo hemos entrenado lo que hoy en día es Artes Marciales Mixtas. Con joven hemos entrenado mezclado Karate, con Judo, con Boxeo, con Taekwondo, porque todos mis amigos entrenaban Artes Marciales y ya, lógicamente, no era tan justificado como hoy en día, pero ya hemos empezado con esto. Y luego, con trece años y medio, en una revista de Artes Marciales en Alemania, vi un artículo sobre el Wing Chun y el Escrima, y me gustó mucho. Y me puse en contacto con mi SIGIN, quien es Sifu Marcos Schüßler, y hasta entonces me he quedado con él. Entonces, ya más de treinta años estoy entrenando Wing Chun y Escrima. Lo que quiero es que os imagináis que el adversario viene hacia vosotros, lentamente, y vosotros esperáis, esperáis. Si os podéis imaginar, si tenéis tanta fantasía, que os sube la adrenalina, mejor. ¿Vale? Un nivel de fantasía. Si notáis, adrenalina, cool, pero muy genial. ¿Ok? Si no. ¿Ok? Entonces, que suba la adrenalina un poco, si puede ser. ¿Vale? Yo espero, tranquilamente, tranquilamente, él se acerca. Y en el momento que veis, todo en el coco, todo fantasía, que está en la distancia adecuada, vais a poder. O probablemente él viene corriendo y vais atrás. Eso me da igual. Tiene que ser dos, tres movimientos mega explosivos. Explosivos. Equilibrio. Diferentes golpes, diferentes distancias, todo lo que hicimos antes. ¿Vale? ¿Otra vez atrás? O sea, imaginadnos que él viene. Él viene. Él viene. Yo estoy aquí, relajado. Viene. ¡Yuchuuu! Exploto. Entonces, Shifu Marcus es tu Shihim. Es mi Shihim, exactamente. Es tu profesor. Sí, Shihim significa hermano mayor y Shifu significa el padre Kung Fu, porque el Wing Chun es un estilo de Kung Fu y en el Kung Fu es el entrenamiento, el ambiente del entrenamiento es como una familia. Entonces se estructura como una familia. Pero eso no depende que el nivel técnico que tengas o que sea, sino depende cuándo has empezado, nada más. Entonces, mi Shifu real es Shifu Kernsberg. Ah, pues eso quiere preguntar de dónde viene esta línea, porque hay varias líneas de Wing Chun, de, bueno, escuelas. Sí. Yo he entrenado antes en la IWTO, que es la organización europea de Wing Chun, de Shifu Kernsberg, que está bajo Leonting, y decidí luego aquí en España, pues, la verdad que es un poco aburrido de la política de las federaciones, organizaciones, etcétera, hacer mi propio club, y nos llamamos Proas, Autodefensa. Y yo pongo enlace, bajo el video. Y, pues, principalmente esto, entrenamos Wing Chun y Escrima, pero sigo trabajando siempre con mi seguir en Alemania, y con Erving Chun, que también es maestro de Escrima. Es decir, maestro aquí en España es significativamente profesor. En inglés, master es un título muy alto, realmente. Entonces, él también es maestro de Escrima, pero mi profesor de Escrima es gran maestro René Latosa. René Latosa. Es de Filipinas, ¿no? Es origen de Filipinas. René Latosa, si no me equivoco, nace realmente en Estados Unidos. Sus padres son filipinos, pero él es Estados Unidos. Quiero preguntarte tu opinión, ¿por qué casi todas las artes con armas tienen origen Filipinas? ¿Por qué Corea está? Aunque no haga nada, da igual, es solamente esperar al momento que podáis entrar. Realmente estáis ahí, así como, cuando veis todo, nota que estáis en la distancia, ¡buah! Para vosotros, aquí estamos igual, ¿ok? Porque yo estoy aquí, relajado, y cuando él viene, y viene, y viene, y con el otro, ¡buah! Cuando no lo estoy, ha llegado el momento a apoyar. Le hago la vida lo más difícil posible. Si siempre ataco con el mismo ataque, con la misma pierna adelante, en el mismo tiempo, la misma distancia, misma velocidad, le hago la vida fácil. Pero no la quiero hacer fácil, yo quiero hacer la vida difícil, lo más difícil posible. ¡Gracias! 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 había buenos luchadores, estaba el Pancrase, que no se conoce mucho aquí en Europa, se ha pedido bastante, pero yo creo que la evolución era por las armas de fuego, porque ya tenemos armas de fuego y para qué luchar con una arma blanca, porque ya no era tan necesario, yo creo que se pedí, pero yo creo que antes el nivel en Europa era muy bueno, solamente tienes que ver los luchadores de medieval. Si pego, da igual que distancia, corta, que sea, no me imagino pegar la superficie, I don't want to go through, all my strength is to go through, if I just punch this, déjalo en el porto, quita los dedos, ya, you do nothing, he stands there, he can move too, baby quick, but I don't do anything, estoy muy rápido aquí, es que no lo muevo, no hago nada, él también se puede mover rápido, vale, júntame con el otro, relajate, ahí de fuera, vale, pero si voy, intento entrar ahí, con todo que tengo, hasta allá, y no se mete como uno, cuando he dado este, este ya está preparado para el siguiente, no está ahí para amiglarnos el pelo, este también pega, y este, y este, que era muy informa, hoy, hoy has dado clase de arma blanca, te digo mi opinión, no sé, yo siempre dudo, cómo se puede realmente defenderte de arma blanca, si yo veo solo, solo correr, ahí está, bueno, si no puedes correr, tienes que hacer algo, yo creo que se va a ver luego en el vídeo también, que yo siempre, yo pienso muy real, y yo no creo en una defensa contra una arma blanca, si yo trabajo a mano vacía, si yo tengo otro arma, pueden haber más posibilidades, pero así es muy, muy difícil, y si se ven dos luchadores, sea con un palo, sea con una navaja, se ven que los dos, se cortan, se pegan, y es como una lucha de boxeo, en una lucha de boxeo, no hay una que domina totalmente, muy pocos casos, sino, los dos reciben, y los dos dan golpes, pero es lo que pasa, es, con un ato marcial, con armas blancas, no son varios golpes, sino, a lo mejor es un, dos cortes, y ya está, me ataca, eso es, ataca, me ataca, es lento, eso es genial, es necesario, eso es para mí, creo que puedo también, ¿vale? y me gustaría ahora, en el momento, vosotros tenéis las armas abajo, en el momento que él suba el arma, también, es la señal de ataca, ¿vale? y tenemos un poco la rapidez también ahora, ¿ok? pero mirad, se ve que tenéis equilibrio, ¿vale? si realmente ahora es como el entrenamiento, como el tiroteo del oeste, para ver quién es más rápido, pero y ahora, empezale, yo creo que, tú has dicho bien, tú has dicho a tus alumnos varias veces, que este, real, es muy, muy difícil defenderte, porque si un profesor no lo dice, crea en sus alumnos, este, creense, que ellos ya saben defender, defenderse, y en una situación, van a pensar, que yo sé, y ahora voy a hacer cosas, pero eso puede ser, cuesta la vida, yo lo veo muy, muy peligroso, siempre hay que decir, que eso, hay datos marciales que tengan defensa contra arma blanca, o contra navaja, o palo, por tradición, porque siempre he estado en el sistema, sea eso, o, para explicar realmente, mejor, de mejor forma, el trabajo a mano vacía, pero lo usan como medio, lo que no me gusta es, si dicen que esto, ahí hay 100% fiabilidad, de esta defensa, eso no existe, porque en una lucha, tenemos mucho estrés, va a subir la adrenalina, nos ponemos muy nerviosos, las manos sudan, entonces, hay poco, muy poco lugar, en hacer movimientos espectaculares, o, patadas altas, cosas esas, si alguien quiere entrenar real, creo que sea bueno mojarse las manos, por ejemplo, echar un vaso de agua al suelo, porque esto es, esto son circunstancias reales, como en un bar, donde pasa por ejemplo una pelea, o en la calle, o lo que sea. ¿Qué ha pasado? Se lo ha comido. ¿Por qué lo ha comido? ¿Por qué se lo ha comido? He esperado, demasiado. No. Es muy simple. ¿Qué ha hecho el bate de béisbol en este múltiplo? Ha seguido. Ha doblado. Te ha doblado. Te ha roto la estructura. ¿No? Y si la estructura está rota, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tenía equilibrio. Esto no tenía estabilidad. Esto es real. Todo lo demás es fantasía. ¿Está bien? Perfecto. Venga, bonito. Un, dos. Y lo hago suave. Si lo hago a tope, lo reviento. Si lo hago con poder, lo reviento. Si lo hago con todo el poder, incluso si tiene el alma, lo va a matar. Él no tiene la estructura, no tiene el balance, no tiene nada. ¿De acuerdo? Las personas piensan, cuando entrenan así, como antes, bien. Creen esto que es realístico. Esto es real. Esto no es real. Real es... Venga, defiende. Venga. Tú a tope. ¡Esto es real! Otro. ¡Fum! ¡Esto es real! Como has dicho tú, que para sentirte en una pelea real en la calle, hasta estoy visto, y he visto yo, que como se entrenan fuerzas especiales. Ellos no ponen un kimono, no sé. Ellos ponen ropa, hasta ropa de la calle, para que tú notas que es como la calle. Ahora mismo estoy aquí, y este no me da movilidades. Yo creo que... Y también, como has dicho tú, cuando hay una pelea real, yo como tú, tú trabajaste también de seguridad, yo también trabajaba un poco, y tenía peleas. Y cuando tú peleas con varios, varias personas, yo veo, es que de verdad, como has dicho tú justo, se enfoca a una persona. A mí personalmente, cuando yo peleaba con varios, yo no veo, a nadie veo, solo veo a una persona. Y como entrenas tú, que cada uno tiene que ver este amplio, es muy importante. Y uno me ataca. Uno solo. ¡Pam! ¡Ey! ¡Yo a uno! ¡Pam! ¡Te meto aquí! Ahora mismo no veo qué hacer. Me puedo hacer cualquier cosa. ¿Vale? De esto se trata este entrenamiento. Proteger esto. En el momento, que estoy así, protejo esto. Pero él ya no está ahí, en esta zona. Está afuera. Lo necesito en esta zona. Y ahora, vamos a jugar más. Vamos a hacer más complicado. Yo entro aquí. Él me ataca. Mientras él, se va moviendo. Si yo, me quedo aquí, no lo veo. Si me giro a él, muy bien para contra él, pero a él tampoco lo veo. Entonces, mientras pego contra través ahí, mientras le machaco, ¡Pum! Me lo mantengo ahí. Necesito el focos. Mis armas siempre tienen que estar en dirección del acasario. No lo puedo poner en dirección de él y me olvidarme de él. ¿Vale? O sea que tiene una distancia larguísima hasta el otro punto de la calle. ¿Vale? Ahora no pasa nada. Me quedo preocupada de él. ¡Pum! 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 Y probablemente tengo tiempo para él después! ¿Vale? Pero en una distancia tan corta, yo no puedo hacer jodecitos. No puedo hacer cim pam pum y olvidarme de él. ¿Vale? O confiar que un golpe lo noquea y ahora me preocupo de él. No sabemos qué va a pasar. A lo mejor le tengo que meter 20, 30, hasta que ya no me ataca más. Pero aún así no era 100% real lo que hicimos en una clase. Porque la situación es totalmente diferente. El dojo, la sala de entrenamiento, nos da una seguridad. Sabemos que nuestra pareja de entrenamiento no va a hacer 100%. Es que no puede, porque el día siguiente tenemos que entrenar más, tenemos que trabajar, tenemos una vida laboral, y no podemos hacerlo 100%, pero llegar lo más real posible. Yo personalmente no me gusta... Alguna gente va fuera a la calle para cambiar un poco la situación. A mí personalmente eso no me gusta mucho. Hasta algunos se insultan para subir la adrenalina. A mí me parece una cosa... Claro que es real, pero no me parece muy adecuado para la enseñanza a un alumno. ¿Tú tenías algún ejemplo en la calle? ¿Por qué no eres tan grande grande? y tenías algún conflicto así, donde tenías que usar tus... ¿Qué sabes? Mejor imaginar, es solamente una pelota. Es un camino. Pero esto... vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Todo el rato sin parar. ¿Vale? ¡Bum! ¡Bum! ¡Así! ¿Quién acta acá así? Nunca lo he visto. O como mucho... ¡Aaaah! Eso. Está muerto. Eso. ¡Bum! ¡Sis bum! ¡Ostras! Y si son inteligentes, mando este primero, y este después. ¡Ahí! ¡Bum! Adiós. ¿Vale? ¿Y si él quiere agarrar mi mano? Adiós. ¿Qué pasa? Le doy tantos totazos hasta que me deje. Recupero mi arma y seguimos el juego. Si le quiero atacar de verdad, lo consigo. Y en la mitad de él. Ahí no hay secretos. ¿Vale? No... Casi todos los sistemas no vais, ¿ven? Contra el brazo. No intentáis... Quedaos ahí agarrando el brazo. Esta arma... Claro, pero me toca, me corta. Es peligroso. Pero esta arma no hace nada. Ataca. Ataca. No se va a mover. Mi cuerpo mueve esta arma. Sea lo que sea. Un palo, un cuchillo, un objeto cotidiano, unas llaves, lo que sea. Mi cuerpo lo mueve. Entonces, yo no quiero parar esto. Quiero parar... El ordenador. Primero, si yo veo que él tiene una navaja... Lo voy. Para luchar siempre necesitáis dos. Y si yo no estoy, él no puede luchar contra mí. Obviamente me voy así quemando café, no voy corriendo. A. Me voy. Busco ayuda, policía, que sea. B. Me cojo un arma. Lo que veo ahí, objeto cotidiano. En el caso... Esto hay muy pocas veces... Que no hay salida... Mi objetivo es... Su ordenador. Entonces, él viene con su ataque... Y me voy. No tenéis mucho más opciones. No empezáis... A intentar... A intentar... Esto es difícil. Esto es un drill, un ejercicio repetitivo... Que funciona... Hasta que yo sepa que va a hacer. Es muy bonito. El momento... Así que... Hasta el momento que yo cambio el drill. Él a lo mejor espera mi golpe aquí... Pero golpe gaya. Se ha roto el drill. ¿Vale? Lo veía. ¿Vale? Esa es la única opción que tenéis. Pero primero corro. Y luego me dicen la gente... No, pero una amenaza... Pero una amenaza... Si que se puede... A lo mejor no por defender... El cuchillo... El ataque de arma blanca... Pero una amenaza... Si... Si es una amenaza... Como nos dice el nombre... Es una amenaza... Yo quiero algo de él... Quiero dinero... Algo quiero... Lo más fácil será... Entonces... Dale el dinero... Y déjale ir... Todo se haga... Es una amenaza... La palabra lo dice... No nos quiere hacer daño... Está amenazando con esto... ¿Vale? Luego... Si queréis... Jugar... El héroe... Y agarrar un brazo... Desarmar... O que sea... Muchas veces se olviden de esta... ¿Vale? O probablemente estoy aquí... Él quiere agarrar el arma... O hacer algo... Yo... Por pánico... Loquito... Se acabamos... ¿Vale? Y encima... Tiene que hacer los movimientos... Lo más fácil... Lo menos complicado posible... ¿Vale? Veo a mucha gente jugando... Por el balizón... Por el balizón... Por el balizón... Están ahí... Esto es todo película... Esto es muy bonito... Muy guay... Ahí... Estoy muy mal en esto... ¿Vale? Oh, oh, oh... Fenomenal... Ahí jugando... Como impresiona... ¿Vale? Mira... He sudado... Hay sangre... Esto va a pasar... Jugáis con el cuchillo... Se va el cuchillo... Estáis temblando... Tenéis miedo... La adrenalina sube... Ya no controláis el cuerpo igual... Una cosa muy buena que podéis hacer para... No es lo mismo... Pero... Para... Tener un poquitín... Esta sensación... De la adrenalina... Si nunca lo habéis tenido... Es duchar... Mega, mega frío... Intentáis mover... Abajo del agua... Y notáis como... La respiración... Está totalmente descontrolada... ¿Vale? Y casi no os podéis mover... Es muy parecido... Como un rufo al bate... ¿Vale? Se cambia un poco... Si vais un poco... A por él... O sea... Realmente... O... Físicamente... Entonces... Los... Los efectos de la adrenalina... Son diferentes... Y podéis controlar... Es más... Pero si os quedáis quietos... La adrenalina... Os consume... La adrenalina... Es una energía... Que nos quiere hacer más fuerte... Realmente... ¿Vale? Eh... Y esta energía... Tiene que salir... Y si no salir... En movimientos... O una acción ofensiva... Como... ¡Déjame en paz tío! ¿Vale? Se queda ahí... ¿Y cómo sale? Así... La energía... Va a mover el cuerpo... Sea como sea... ¿Vale? Descontrol... La respiración... Y todo eso... Y entonces... ¿Queréis... Hacer... Juegocitos? Yo... Abro... Abro la navaja... Así... En una lucha real... No hago juegos... O lo dejo cerrado... O lo que sea... Jugar... Muy bonito... Pero es ridícula... ¿Vale? Bien... Ahora... Realmente... No me gusta entrenarlo... Pero lo que vais a hacer... Es... Uno tiene aquí... La navaja... Muy lento... Y me entra... Y quiero que es... Que no os concentráis en este brazo... Sino... En esto... ¿Vale? Estáis ahí... Fum... 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 ¿Vale? Hasta si me gustaría... Si queréis... Aspirarios... Corto... Dame algo de ahí... Dos... Jugando fútbol... ¿Vale? Todo preparado... Ahí viene... Fum... Fum... Yo... La verdad es que no estoy muy orgulloso de eso... Pero... Lo tiene que usar en muchas muchas ocasiones... Y no... No refieres de trabajo... No de seguridad... Así en la calle... Normal... En la calle mismo... Muy poco... Porque si tú haces arte marciales... Y yo he empezado muy pronto... Tienes un poco una sensibilidad... De... Donde hay problemas... Donde puede haber situaciones... Eh... Conflictivos... Y yo creo que... Una persona que entrena... Arte marciales... Eh... Normalmente... Si se entrena durante mucho tiempo... Es muy humilde... Sí, sí... De verdad que sí... Y tiene un poco una sensibilidad... De... 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 En... Donde puede pasar una agresión... Y... Y... Y ya... Lo evitas... Pero lógicamente... Hay situaciones... Donde no lo puedes evitar... Y entonces espero... Que cada uno ha hecho sus deberes... Marcos... Eh... Último... ¿Qué... Que consejo puedes dar... A alguien... Relacionado de... De... De este seminario? Si... Si uno... Está en una situación... Eh... Conflictiva... Donde su... El agresor saca una arma blanca. Y os puedo decir que no podía ser una taca de forma real, ¿vale? Me estaría engañando a mí mismo. Y no os puedo vender este producto porque este producto no funciona. Y no os puedo vender la moto porque esto no va a funcionar. ¿Vale? ¿Veis a otras marciales que vienen ahí con su navaja? ¡Pam! ¡Pam! Quédate ahí. ¡Pam! Agarra, pim, pam, pum, pum! ¡Pum! Todo esto es muy bonito, ¿vale? ¡Pam! ¡Pam! Pero sigue siendo película. Es un juego, no funciona. No funciona. Solo que él venga como tipo pica hielos... ¡Ya! 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 ¡No puedo intentar agarrar nada! ¿Vale? ¿Tu consejo? Mi consejo es que preparáis la situación antes en la cabeza. Porque una vez que estáis en la situación no tenéis tiempo para nada. Ahí hay que reaccionar. Y... No hay tiempo para pensar. Para pensar en nada. Entonces, si habéis entrenado técnicas, sean más reales o menos reales, no os aconsejo confiar en técnicas. Lo que hago yo, o que hace gran maestro René, es enseñar conceptos. Si yo no digo a la gente que tiene que hacer el paso así o así, porque cada situación es diferente. Yo, por eso se llama en inglés workshop, taller, la gente tiene que trabajar. Cada físico es diferente. Cada persona tiene otra manera de moverse. Entonces, yo no quiero que hagan mis movimientos, que copian mis movimientos. Yo quiero que desarrollen su propio, entre comillas, su propio estilo, pero siempre siguiendo los conceptos. Porque los conceptos son los que no fallan. Nunca. Bueno, Marcos, muchas gracias por todo. Gracias por invitarme a tu seminario. Gracias a ti por venir. Todo un placer. Y aquí tienes tu casa. Espero que nos vemos pronto. Gracias.